Sean bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este día lunes 28 del mes de marzo, donde alabamos y bendecimos a Dios por su amor, por su misericordia. Estamos celebrando y vamos a celebrar esta Eucaristía en el sector de Alto Viejo. Son comunidades del campo, comunidades lejanas de nuestra parroquia, donde vamos a ir a celebrar la Eucaristía. Así como tenemos muchas comunidades en medio de nuestra parroquia, también está esta comunidad sector de Alto Viejo, donde vamos nosotros y llevamos la palabra de Dios, celebramos la Eucaristía y las personas con humildad se acercan también a vivir este hermoso sacramento. Por eso, alabo y bendigo a Dios por cada uno de ustedes también que se acerca a vivir esta Santa Eucaristía. Ofrezco esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de mi papá Ruperto Medina, por Odette Radme, Sandra Tabás, Keiri Jaren y Maldonado, Aurora Pérez Ledesma, Carlos Palmeros, Efreno Marán, Juan Herrera, Luis Fernando Mujica, Hilda Gómez, Quintiliano Alarcón, para que Dios les conceda el descanso eterno y les premie con su presencia en el cielo. Ofrezco esta Eucaristía también por todos los enfermos para que Dios les conceda la sanación y la ofrezco por la paz del mundo entero para que ya no hayan más muertes de inocentes en medio de la guerra que se está suscitando entre una parte de dos países que están enfrentados. Por eso pedimos a través de esta Eucaristía que cese la guerra a Dios y que reine su paz y su amor. Nos acompaña para esta Eucaristía el ministro José Dolores que nos va a ayudar con la lectura de la palabra de Dios y alabamos y bendecimos a Dios y anímate también a compartir la Santa Misa con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos y ven con nosotros a vivir este maravilloso sacramento. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que nos llama a la conversión esté con todos ustedes, con humildad, con sencillez. Al acercarnos para esta celebración de la Eucaristía, para dar gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, por su amor, por su misericordia. Donde también presentamos ante Dios nuestro trabajo, lo que tenemos, lo que somos. Pidiendo también por las intenciones que traemos en lo profundo de nuestros corazones. Pidiendo por los enfermos y también por los fieles difuntos. Con humildad, con sencillez. Vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Dicimos yo confieso a Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interesarán por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, soy pecador, ten piedad. Confío en ti, Señor, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has fijado en mi aflicción. Oremos. Señor Dios, que renuevas el mundo por medio de tus admirables sacramentos. Concede que tu iglesia progrese gracias a tus designios eternos y que no le falten los auxilios temporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Vico, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días ni viejos que no colmen sus años y al que no lo alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ella. Plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejas que se ría de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre porque su ira dura solo un instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde y por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. Y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con suerte. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó que a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora, Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. La palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia y por permitir que podamos reunirnos como familia a su encuentro. Es interesante como este tiempo de cuaresma nos va llevando a nosotros a no olvidarnos de las tres cosas que se nos presentaba el miércoles de ceniza, que era la oración, el ayuno y la limosna. Porque la oración nunca debe faltar en medio de nuestra vida. Así como no falta la comida, que no falte la oración. Porque con la oración podemos nosotros obtener muchísimas cosas y podemos hacer cosas grandes a través de la oración. Pero para poder obtener cosas grandes por medio de la oración, nosotros tenemos que tener fe. Y es lo que hemos escuchado en el evangelio de un hombre que tenía fe en Jesús y por medio de su fe va a obtener la sanación de un miembro de su familia. Por eso es interesante que nosotros nunca nos olvidemos de orarle a Dios. Porque la persona que le ora a Dios es porque reconoce que Dios es el que ha creado todo. La persona que no le ora a Dios es la persona que cree que cualquier otra cosa fue el que creó el mundo, que él todo lo que hace lo hace por su propia cuenta sin intervención de Dios. Entonces no reconoce la presencia de Dios. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que hay alguien superior a nosotros, que es el que ha creado el cielo y es el que ha creado la tierra. Y además de la oración está el ayuno. Y hoy es un día también donde nosotros debemos también darnos cuenta y revisarnos cómo hemos hecho nuestro ayuno. Porque nuestro ayuno son sacrificios también que Dios acepta agradablemente y que perdona también nuestros pecados, que también nos ayuda a superar las dificultades y que también nos ayudan a obtener gracias. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Pero nos cuesta mucho hacer ayuno. Nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho hacer sacrificio. La gente le gusta hacer sacrificio por las cosas del mundo. ¿Cuántos no están haciendo un sacrificio por servirle a otros, pero hacerle un sacrificio agradable a Dios ofreciendo el ayuno, penitencia a Dios? No lo hacemos. No lo hacemos. ¿Cuánta gente para ir a una marcha política se van y hacen sacrificio? No comen, no duermen, no beben agua, los tienen allá parados. Todo el día hacen un sacrificio, pero solamente por las cosas del mundo. Pero cuando les toca hacer un sacrificio por Dios, entonces en vez de hacerlo, lo que hacemos es quejarnos. Lo que hacemos es pelear con Dios. Lo que hacemos es decirle a Dios que por qué nos pasa tanta desgracia en medio de nuestra vida, en vez de hacer sacrificio, en vez de hacer ayuno, que se ofrezca de corazón a Dios. Podrá decir usted, pero es que hay mucha gente que ya está haciendo ayuno. No, es porque la necesidad le obliga a no comer, porque algunos no comen solamente una sola comida al día y están haciendo ayuno. No, sino que la necesidad están pasando necesidad es grande y solamente le alcanza para una sola comida. Pero nosotros que tenemos también las tres comidas al día, pues no las dejamos, no hacemos ayuno, no hacemos ayuno de aquello que más nos gusta. También no hacemos ayuno para hacer un sacrificio, porque el ayuno es sacrificio que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para doblegar nuestro cuerpo y no darle al cuerpo todo lo que está pidiendo, sino para que sea algo agradable. ¿A quién? A Dios. Y eso hay que hacerlo. Y nos cuesta. Y está la limosna. Limosna es ayudar a uno más necesitado. Es ayudar a un pobre. Es ayudar a una persona humilde. Podría decir ustedes, pero es que aquí no hay nadie. No, pero si usted va al pueblo, va a encontrar. Si usted va para otro lado, va a encontrar. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho desprendernos de las cosas que tenemos. Si yo le doy a aquel, pues yo no, yo no voy a tener. Se me va a acabar. Se me va a terminar. Pero es que nosotros, como le decía al inicio, tenemos que aprender a tener fe en Dios. Ahí está Elías, que fue enviado a una viuda y le dijo a la viuda, mire, hazme un pancito para comer. Y la viuda le dijo, mire, solamente tenemos para hacer uno para mi hijo, para mí. Después que comamos, nos vamos a echar a morir. Le dijo al profeta, tú ve y haz lo que yo te digo, porque dice el Señor que no se va a acabar esto ni se va a acabar aquello. Y la mujer fue y lo hizo y le trajo al profeta, comió ella, comió su hijo y dice la palabra que ni se le terminó la harina ni se le terminó el aceite. ¿Por qué? Porque tenía una confianza puesta en lo que el profeta le estaba diciendo. Y el profeta es un enviado de quién? De Dios. Es decir, que la mujer le creyó a la palabra que el profeta decía. Es decir, al mismo, al mismo Dios. Y a nosotros nos cuesta mucho. No, pero es que si yo le doy a aquel que ir a hacer aquel con eso, eso no es problema suyo. Usted agarre, mete en una bolsita, en un bolso, va, se lo lleva, se lo deja y se regresa para su casa. Y eso es agradable para Dios, porque usted lo está ofreciendo de corazón. ¿Qué va a hacer la persona con eso? Pues yo le digo a usted, eso no es problema suyo. Usted, preocúpese por hacer lo bueno y lo correcto. Él verá qué hace con lo que usted le da. Si lo malgasta, lo bota, él verá qué hace y él tendrá que darle cuentas. ¿A quién? A Dios. Pero nosotros no damos, porque nosotros, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Qué irá a hacer ese con eso? ¿Será que lo va a vender? ¿Será que lo va a agarrar para beber licor? ¿Será que lo va a vender para los vicios? ¿Será que lo va a jugar para los gallos? No sé qué broma irá a hacer con eso. Entonces nos cohibimos de hacer una obra buena. Entonces, cuando usted tiene todo eso, es porque usted nunca va a ayudar a nadie. Es mejor, délo, ofrézcalo a Dios y Dios a usted se lo va a bendecir grandemente. Y eso es la fe, porque nosotros debemos tener fe. Fe es creer en algo. ¿En quién creemos nosotros? En Dios. Pero nos cuesta mucho. ¿Cuánta gente dice que cree en Dios y los ve usted donde los brujos? ¿Cuánta gente dice cree en Dios y no va los domingos a misa? ¿Cuánta gente dice cree en Dios y va y busca el rezandero para que le recen los animales, le recen las matas de plátano, le recen allá y dice creer en Dios. Pero cree solamente con la boca, porque con el corazón no cree en Dios. Y creer en Dios tiene que ser completo. Tanto lo que usted saca de su boca como lo que hay también dentro de cada uno de nosotros. Y es lo que este hombre va a hacer, porque dice el evangelista San Juan. Volvió entonces a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Él estaba en Cana de Galilea y el hijo lo tenía enfermo en otra parte. Es decir, como que usted esté aquí y su hijo lo tenga enfermo por allá en Barquisimeto, Valencia, en otra parte, bien lejos. ¿Y qué dice el evangelista? Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Y Jesús va a tener unas palabras también allí. Pero ¿cuál es la intención del hombre? Que aunque su hijo estaba fuera, nunca se olvidaba de él. Aunque estaba enfermo en otra parte, él estaba buscando la sanación para su hijo. ¿Y a dónde se acercó? Al médico. ¿Quién es el médico? Jesús de Nazaret. Él fue y le rogó, le suplicó, le pidió que fuera a curar a su hijo. Y Jesús le dijo, si ustedes no ven signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Jesús no tocó al hijo. Jesús no fue y le dijo unas palabras allá cerca del muchacho. Jesús no fue y allá y lo tocó, le puso algo para que se curara. No. ¿Qué le dijo? El funcionario le rogaba, Señor, ven para que lo cure. Es decir, para que lo tocara, para que estuviera al frente de él. Y Jesús lo único que le dijo al hombre fue, vete, tu hijo ya está sano. Si Jesús le dijo al hombre, vete, que tu hijo ya está sano. Ahora dependía la sanación de quién? ¿De quién? ¿De quién? Del hombre. Del hombre. Porque otro se fuera puesto a pelear. No, pero es que usted no va, pero es que usted no está presente, pero es que usted no aparece. ¿Cómo voy a saber yo que usted me curó a mi hijo si usted ni siquiera lo ha visto? ¿O es que usted no quiere ir? ¿O es que usted está muy ocupado para ir para allá? Entonces Jesús lo único que le dijo al hombre fue, vete, tu hijo ya está sano. Y aquí viene lo interesante también del evangelio. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Dependía del papá. La fe que tuviera él era lo que le iba a conceder la sanación a su hijo. Él fue y le pidió a Dios, pero él tenía la fe de que iba a ser curado. ¿Por qué? Porque no le recriminó a Jesús. Otro que va con duda le dice, señor, pero si usted no lo ha visto, usted no sabe quién es. Está lejos. Usted no sabe ni qué es lo que tiene. Y además, señor, usted no lo ha tocado. ¿Cómo voy a saber yo que lo curó? No, el hombre tenía una fe de que su hijo iba a ser curado. Solamente se acercó al que lo curaba y este le dijo, vete, tu hijo ya está sano. Y el hombre creyó y el hombre se puso en camino. Cuando iba llegando, le salieron los creables y le dijeron, ya tu hijo se curó. Y el hombre preguntó, ¿a qué hora? A la una de la tarde. Y el hombre de una vez dijo, a esa misma hora fue que el señor dijo, vete, tu hijo ya está sano. No, porque a nosotros lo que nos hace falta es fe. Lo que nos hace falta es fe. Y por eso, claramente, Jesús le dijo antes al funcionario y a la gente. Si ustedes no ven signos y prodigios, no creen. Si ustedes no lo ven, no van a creer. Y por eso, después dice el evangelista que el hombre creyó y no vio. El hombre creyó y no vio a su hijo curado. Pero el hombre creyó en la palabra de quién? De Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque a nosotros nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Es que si nosotros no lo vemos, pues no lo creemos. Dice el dicho, ver para creer. Para creer. Y entonces dice Jesús, no. Hay que creer con el corazón. Hay que creer con el corazón. Por eso, lo que nos enseña la palabra es que nosotros debemos aprender a creer en Dios. Porque es que todo el mundo cree en Dios. Pero como les decía, unos van a los brujos, otros van a los hechiceros, los santeros, los rezanderos. No van a misa. Se quedan en su casa perdiendo el tiempo. Y usted lo escucha. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero se va por otro lado. En cambio, el creer en Dios no solamente es de boca, sino es la integridad completa de personas que yo soy. ¿Ante quién? Ante Dios. Y tengo que ver lo que yo también siento por Dios, que es mi creencia en el Señor. Creer firmemente en Dios. Y no esperar que pasen las cosas para yo poder creer, sino creerlas desde ya cuando yo también se las estoy pidiendo a Dios. Dios dice la palabra que si nosotros cuando pedimos, creemos que ya lo tenemos, se nos va a dar. Pero que es lo que hay que pedir? Cosas buenas. Si usted va a Dios a decirle, mire Señor, yo vengo a pedirle que saque al vecino allá, que me tiene hastiado con los animales, que venda esa broma y se vaya para otro lado. Dios le va a decir vecino no venda nada. Aunque ponga el letrero en venta, nadie le va a comprar. ¿Por qué? Porque ese es el sacrificio suyo. Para que usted se santifique con su vecino. Porque a Dios se le pide, son cosas buenas. En vez de usted decirle que se vaya, digale Señor, que cambie el vecino, que le conceda un corazón, que entienda Señor que los animales están haciendo estrago. Eso sí se le pide a Dios. Pero que usted le pida a Dios que se vaya alguien, que usted le pida a Dios que se muera alguien, que usted le pida a Dios que corran a alguien, haga algo. No, 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 no. Más lo deja Dios, más lo deja Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se le piden cosas buenas. Un papá, ¿qué le pidió a Dios? ¿La sanación de quién? De su hijo. Él no fue a pedirle por otra cosa. Él no fue a decirle, mire Señor, es que algunos me hacen la vida imposible. Él no perdió el tiempo. En esas boberas, ¿qué hizo él? Mire Señor, tengo mi hijo enfermo. Vamos para que lo cure. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos un familiar enfermo? Y cuando vamos a Dios, le pedimos otras cosas. En vez de pedirle la sanación del familiar que está enfermo. Está usted teniendo problemas en su casa y usted va a pedirle a Dios otras cosas. En vez de pedirle que le ayude y le dé fortaleza para solucionar los problemas. ¿De dónde? De su casa. Los animales se le están muriendo. En vez de ir a pedirle a Dios, usted lo que va a pedirle a Dios es por otra cosa. Y los animales se siguen muriendo. ¿Y a quién le echa la culpa? A Dios. Dios. Pero ni siquiera usted le ha pedido a Dios con fe, con esperanza, con un corazón entregado. A veces pierde la gente el tiempo buscando a alguien que venga a rezarle los animales. Cuando usted puede agarrar las Sagradas Escrituras y usted puede orar con ellas. donde están los animales y usted está haciendo algo muy bueno. Y Dios lo va a ver con amor y Dios le va a bendecir a usted grandemente. Pero nosotros por pereza, por no hacerlo, por nada, vamos a buscar a otro. Es que yo no sé orar. No agarre y una oración bien hecha desde lo profundo del corazón. Así no sean muchas palabras. Dios la acepta también. Por eso les decía, la oración no debe faltar como no falta la comida en medio de nuestras vidas. Porque la comida material alimenta este cuerpo. Alimenta este cuerpo. ¿Te imaginas que la oración fuera así como la comida que nos comemos? ¿Cómo hará Benedicto verdad? Un tatucao de comida tiene que ser un tatucao de oración también que tiene que hacer verdad. Porque hay unos que para mantener el cuerpo físicamente tiene que apretarle bastante comida verdad. Entonces nos esmeramos por comer en abundancia y nos descuidamos el alma y está flaca el alma porque no la alimentamos. ¿Con qué alimentamos el alma? Con la oración. ¿Con qué alimentamos el alma? Con la Santa Eucaristía. Alimentamos el alma. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a compartir también con el Señor. Eso alimenta el alma. Pero nosotros nos preocupamos más por el cuerpo material, por embellecerlo, por ponerlo bonito, por ponerlo hermoso. Algo que cuando la persona se muere ya cuatro días después usted va a ver la hermosura que tenía antes. Y es una inmundicia completa lo que hay en el cajón, ¿verdad? Y entonces, ¿y el alma? Flaca. No, tenemos que trabajar también. Por eso el tiempo de cuarema es un tiempo de reflexión, es un tiempo de oración, es un tiempo de ayuno, de sacrificio y es un tiempo de limosna. Pero en medio de todo, la centralidad es que nunca dejemos de confiar y de creer en Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Pueden sentarse, continuamos con el canto del ofertorio. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para el avance. Gloria es un hombre para nuestro bien y toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos para que, purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Ya lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De justo y necesario. En verdad, de justo y necesario nuestro deber y fuente de salvación. Darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte. Ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en mí, Señor, aumenta en el cielo. Salamos, Señor, salamos de ti, Señor. Amén. 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 mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sáname, Señor, lléname de ti. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Rey, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel, Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, Madre, Cristo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra de tu adicción, danos hoy nuestro pan y cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofrende, no nos dejes caer en tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concéntranos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es de como y para les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, considero la paz y la unidad. Tú, que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como Hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. La paz siempre contigo. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy linda y eres en mi casa, pero la palabra tuya pasará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas, para la vida eterna. Amén. Las personas que van a recibir la comunión, se pueden acercar, los demás se pueden sentar, por favor. El cuerpo y la sangre. Amén. Yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a adorar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a comer su carne. Yo vine, yo vine, yo vine a beber su sangre. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine a alabar a Dios. Infundiré mi espíritu en ustedes y los haré vivir según mis preceptos y cumplir mis mandamientos, dice el Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que tus santos misterios renovados nos vivifiquen, nos reanimen con su vigorosa fuerza y santificándonos, nos conduzcan a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro, Señora. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos permanecer en paz. Tengo gracias al Señor. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.